¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¡Uy! Parece que este niño no quiere dormir. ¿Y estos niños querrán ver un vídeo? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Está clarísimo! ¡Lo han comunicado perfectamente! Cuando las personas expresamos con gestos o con palabras lo que pensamos, nos comunicamos. Y a las personas nos encanta. Lo hacemos todo el rato. Nos comunicamos con nuestros padres, con nuestros amigos, de uno en uno o con mucha gente. Y si estamos lejos y no podemos vernos ni oírnos, pues buscamos la forma, el medio de lograrlo. Y por eso nos hemos inventado los medios de comunicación. ¿Sabías que Happy Learning ahora es mucho más que vídeos? Descubre las fichas de lectura, los juegos interactivos y las actividades para hacer fuera de las pantallas. My Happy Learning, el método más eficaz y entretenido para aprender. Happy Learning, el método más eficaz y entretenido para hacer fuera de las pantallas. ¡Gracias!